Con la participación de decenas de automóviles, este domingo por la mañana se llevó a cabo una exposición de autos en los terrenos de la Feria de Ciudad Valles, un evento apto para todos aquellos amantes de los automóviles. Aunque lo que más resaltó en el lugar fueron los autos, el punto principal es el de ayudar, pues lo recordado iría destinado a todos aquellos que más lo necesitan. Para ingresar al evento podías pagar la entrada de 30 pesos o llevar un juguete. La principal atracción en el lugar fueron los conocidos bochos, donde las modificaciones estuvieron a la orden del día. También se dieron cita a distintos tipos de automóviles, desde lo más nuevo hasta los clásicos. Un ambiente sano y 100% familiar, donde se podía despertar de un gran día con la familia, además del gozo por todos los adoradores de las máquinas. Para el Mañana Multimedios, Raúl González. ¡Gracias!